¿Qué tal queridas amigas? Hoy vamos a hablar de cómo fortalecer ese vínculo entre papás, padres, varones y nuestros hijos a través de qué? Del juego, de la práctica de la estimulación temprana y de todas esas cosas de la cual nuestra invitada de hoy nos viene a platicar. Ella es Gabriela Pueblita. Ella lleva 17 años trabajando en Jimbori, 12 años como coordinadora de estimulación temprana. Cuenta con un máster en educación y ha dado terapias para problemas de aprendizaje y lenguaje ya durante 19 años. O sea que ya tienes una gran experiencia en esto. Gaby, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto de verdad tenerte aquí en el programa. Y para que nos digas, a ver, el Jimbori, la neta, sirve realmente para estrechar ese vínculo entre los papás, los varones, que a lo mejor no tienen mucho tiempo para convivir con los hijos. Sí, la verdad es que en Jimbori, por ejemplo, trabajamos mucho el concepto de paternidad positiva, que es el que el papá esté presente en las actividades que realizamos en el centro. Y, por ejemplo, para los papás, hombres se hacen actividades como especiales o, por ejemplo, se abre los domingos, que es cuando ellos pueden asistir y, pues, disfrutan con sus bebés, ¿no? Y se les enseña cómo estimularlos, cómo jugar con ellos. ¿Cómo ven la respuesta? A diferencia de cuando lo hacen las mamás y que de repente el domingo llega el papá, ¿el niño cómo reacciona? ¿Diferente que con la mamá? Bueno, es diferente el juego entre la mamá y el bebé y el papá, porque el papá es como más tosco, ¿no? Entonces se les enseña, por ejemplo, cómo lograr objetivos y retos, aunque el papá sea tosco, ¿no? Y sí es muy diferente la reacción de los niños con el papá presente. ¿Se portan mejor? ¿Están más alineaditos? ¿Hacen mejor sus actividades? No, con la mamá son mejor portaditos, con el papá son como más inquietos. Sí, ¿y eso a qué lo atribuyen ustedes? Pues yo creo que es el trato, ¿no? Que ellos, que el mismo papá va generando en el bebé, porque son de los que los avientan, juegan luchitas, y la mamá es más maternal, más de abrazar, arrullar, cantarles. Ahora, ¿cuál es realmente la importancia de que se establezca un vínculo con el papá? A esas edades tempranas, por supuesto, ¿no? En que la mamá, bueno, pues es la encargada de amamantarlo, cambiarle el pañal, estar pendiente de sus alimentos, en la gran mayoría de los casos. Pero, ¿cómo se va desarrollando y qué importancia tiene ese vínculo con el padre? Pues es al igual que con la mamá, ¿no? Cada, o sea, la mamá cumple con un rol específico y el papá con otro rol. Entonces, el rol de, pues de ser como que el hombre que cuida a la familia, que protege, ¿no? Y que vayan como identificándose con el papá por medio del juego y también de los apapachos, porque en Jimori se les enseña mucho a que apapachen, a que den masajes, a que acompañen al niño en el juego, ¿no? Y eso hace que tengan más confianza con el papá, que está como más ausente en el núcleo familiar. ¿Y a la larga eso reditúa para el desarrollo de un niño? Sí, claro, pues les da mucha confianza, mucha seguridad. ¿No? Y, pues, un niño seguro tiene la autoestima alta y, bueno, a futuro muchos éxitos. Gaby, tú has estado 17 años ya en Jimori. Imagínate la gran cantidad, me imagino, de gente que, pues, has visto. ¿Ha cambiado de alguna manera el trato, la convivencia, la participación de los padres en la crianza de los hijos? Sí, fíjate que cuando empezó Jimori, como que era más de mamás, ¿no? Y como que a los papás mexicanos, a los latinos, les da como pena hacer cuestiones de mamá, ¿no? Que a veces los ponen a cantar rondas infantiles. Y ponte a bailar con el bebé, ¿no? ¿Qué se sienten? ¿Se sentían ridículos? Yo creo que sí. Sí. Pero, por ejemplo, tú ves a los papás que participan y, bueno, eso está padrísimo. Claro. ¿No? Porque... Ya se les va olvidando, ¿no? Ya la primera vez a lo mejor están muy, así, muy serios, ¿no? Muy circunspectos y muy como que, pues ya no me voy a despeinar y yo no me voy a ir a arrastrar como los niños, ¿no? No quiero sudar, ¿no? Sí. Pero no, padrísimo, porque la verdad es que ellos lo disfrutan un chorro. Por ejemplo, cantan y cantan súper fuerte, ¿no? Y es de vamos a correr y le echan todas las ganas. Entonces, como que ahorita se ha roto mucho ese tabú de que solo la mamá con el bebé. Ahora, si logramos de verdad como madres que se desarrolle ese vínculo, porque yo siempre digo que la paternidad es una construcción. La relación entre los padres y los hijos es una construcción. No es tan cultural, no es tan instintivo, no es tan biológico. Como, por ejemplo, el vínculo que tenemos las mamás. Pues desde que el niño llora, pues hay que darle de comer y, en fin, estamos como mucho más al pendiente. Entonces, el papá, pues no puede, no puede sacarse el seno y amamantar al hijo, ¿no? En algunas actividades si nos pueden ayudar. Pero entonces, esto se tiene que construir y las mamás tenemos que aprovechar todo lo que esté a nuestro alcance, realmente, para que se cree ese vínculo. ¿En casa qué podemos hacer para crear ese vínculo, Gabri? Mira, por ejemplo, las mamás suelen mucho como no delegarle, ¿no?, al papá. Entonces, por ejemplo, el decirle, bueno, hoy domingo va a ser tu día. Tú organiza tu día con tu hijo, ¿no? Igual llevarlo al parque o irse al Jimbori o invitarle a un helado. Pero como que crear esa compañía con el papá, ¿no? Un tiempo para que ellos estén solos. Pero a las mamás les da miedo, ¿no? Como decir, te toca. Sí. Y si tiene hambre y si no le da, y si tiene frío y no se pone el este, y si le compra un pelón perlo rico y entonces el niño me va a vomitar todo el desayuno. Sí. Sí, la verdad que no tenemos confianza. Y la verdad es que sí es diferente el cuidado que le da la mamá al papá. Pero pues tienes que confiar, ¿no? Y tienes que decir, bueno, va. Porque al final lo que sacan de provecho los niños, como nos ha dicho Gaby Pueblita, en relación a la seguridad, la confianza, pues eso no tiene precio. Sí. ¿No? Sí, y el tener como el apoyo de los dos, ¿no? Tanto de papá como de mamá y que estén presentes en las vidas de los dos. Ay, yo veo, de verdad, Gaby, no sé si te has fijado, cuando el niño está tomado de la mano, por un lado de la mamá, y por otro lado del padre, y que lo traen al chaparrito, que lo traen entre los dos. Bueno, no hay momento, de verdad, de mayor felicidad para un niño. Se sienten felices. Velo tú. Observa a los niños cuando están tomados de las manos de los dos. Son, de verdad, bueno, un lujo. Es como para sacar la cámara y retratarlo. Vamos a seguir hablando de esto, de cómo vamos a crear a través de Gaby Pueblita ese vínculo entre el papá, varón, y el hijo. Estamos aquí en este programa Mamá en Construcción Política. Mamá en Construcción Política.